¿Qué pasa jóvenes curiosos? Seguramente todos los días se hagan distintas preguntas. Aquellos como nosotros, con un poquito más de curiosidad, vivimos preguntándonos acerca de todo, ya que nos encanta saber cómo funciona el mundo y cómo es que todo ocurre. Estoy seguro que alguna vez te has cortado un dedo mientras intentabas cocinar algo, o si estabas jugando con algo filoso. Lo primero que ocurre, además de gritar como un niño, es que la sangre comienza a salir de nuestro cuerpo, como si se tratase de un volcán o de una canilla. Dependiendo de qué tanto nos hayamos cortado, va a salir un poco más o un poco menos de sangre, pero bueno, lo que sí es seguro es que la sangre va a tener un color rojo. Dentro del cuerpo humano, las cosas funcionan de la siguiente manera. Primero, el corazón bombea sangre en nuestros pulmones, donde ésta se va a oxigenar. Luego de esto, la sangre entra en circulación, abriéndose camino por las arterias, y en este momento su color es bien intenso. Posteriormente, la sangre atraviesa por pequeñas venas llamadas capilares, donde va dejando su oxígeno en los diferentes tejidos del cuerpo, y por último vuelve al corazón, ya con un color rojo mucho más oscuro, debido a la pérdida de oxígeno. Bueno, creo que quedó bastante claro cómo funciona nuestro cuerpo, pero ¿por qué hay venas azules si la sangre es roja? Simplemente, esto se debe a una cuestión de luz. La verdad es que no todas las venas se ven azules, solamente se ven asilas que son muy superficiales, y están ubicadas aproximadamente a unos 0,5 milímetros por debajo de la epidermis, o sea, la parte más externa que tiene la piel. Como se puede ver, la vena típica del brazo, que siempre nos buscan para sacarnos sangre, suele ser de un color azul intenso, pero el motivo de este cambio de color, solamente es una ilusión óptica. Como saben, la luz está formada por diferentes longitudes de onda, lo que, traducido, sería algo así como diferentes alcances, que se corresponden con los distintos colores. Cuando la luz, se mete en nuestra piel, las longitudes más grandes, correspondientes a colores como el rojo, penetran a mayor profundidad, y son absorbidas por la sangre, de modo tal, que las longitudes más cortas, de colores como el azul, serán las que incidirán sobre las venas superficiales, y son las que se reflejarán, haciendo creer a nuestro ojo, que el contenido de estos vasos sanguíneos, es de color azul. Por esta causa, además, aquellas personas que tengan menos grasa, o que sean más flacos, y tienen la piel más fina, mostrarán las venas aún más azules, ya que estas están más cerca de la superficie. Por otro lado, la sangre que fluye por las venas, es de por sí más azulada, que las de las arterias, ya que estas últimas, van cargadas con oxígeno, mientras que las venas, ya van de vuelta hacia los pulmones. Una persona adulta, suele tener entre unos 5 o 6 litros de sangre, el cual suele representar entre el 7, o el 8% del peso total de la persona, y este líquido tan llamativo y precioso, se encarga de principalmente mantenernos en pie, y que podamos hacer cosas tan épicas, como tirarnos de un avión con un paracaídas, o simplemente ver un video de curiosidades en YouTube. Curiosos, no olviden de dejarme en los comentarios, todas sus preguntas curiosas, que quieren que respondan otros videos. Ahora sí, déjenme saludar a unos suscriptores. Primero, un gran saludo para el genio de Ian. También, otro saludo para el Shushok, el crack también nos sigue en Instagram. También, un saludo para la bestia de Pikachu. Un saludo para Kreninberg, gracias por sumarte al señor Curiosity. Otro saludo para Lysia, que también nos llama en el canal. También, un gran saludo para Mr. Arroz, que aparece casi en todos los videos, en los comentarios. Un saludo para Lysio Baez, otro saludo para el ganador de ZulaWinner, y un saludo para la piña no kawaii. Espero que les haya gustado, dejen su like y no olviden suscribirse, para más curiosidades. Comenten todo lo que quieran, y como dije anteriormente, comenten aquellas preguntas que quieran que respondan en otros videos. También, no olviden compartir el canal con sus amigos, así que cada vez somos más. Yo soy señor Curiosity.